Hola, bienvenidos a este vídeo. En el día de hoy veremos las dos formas que yo sé para copiar en texto toda la información de un archivo multimedia. Hablamos de archivos de sonido, de vídeo, imágenes, etcétera. La segunda forma es más avanzada. Vamos con la primera. Es con este programa Forma Factory. Lo podemos descargar desde su página web. Le damos a descargar. Este programa lo que hace es convertir entre el formato, pero tiene esta utilidad de copiar la información de cualquier archivo multimedia de texto. Vamos a proceder con la instalación. Doble clic y comenzamos. Next. Next. Si no queremos cambiar la carpeta de instalación le damos a next. Ojo que intenta instalar cosas que no queremos. Desmarcamos la casilla y le damos a next. Otra cosa más, le damos a declinar. Declinar esto también. Bueno disculpen esto es opcional también. Ya lo tenemos instalado. Le damos a finish. Vamos a ir a utilities. Info archivo media. Pueden darle a examinar para buscar el archivo, pero yo recomiendo arrastrar. Vamos a probar con este archivo de audio. Que nos dice todas las propiedades del archivo. Todos los detalles, los codes, la calidad, etcétera. Vamos a probar con uno de vídeo. Vamos a probar con una imagen. Para tener todo esto le damos a copiar el protopapeles. Entonces lo siguiente es abrir lo que es un blog de notas o cualquier programa que procese texto. Y le damos a pegar. Y ahí ya lo tenemos. Además tenemos el que es para mí el mejor convertidor de formatos que existe. Además tiene un montón de utilidades más como quitar el logo, descargar vídeos, tiene lo que es un reproductor, grabar de pantalla, te permite fusionar vídeos, un montón de cosas. Vamos con la segunda forma, que es todavía más fácil. Vamos a inicio, a buscar la Microsoft Store. Buscamos media info. Seguramente este es. Clic y le damos a obtener. Con eso queda instalado. Vamos a buscar ya cualquier archivo multimedia. Pulsamos con el botón derecho. Le damos a media info. Pero antes, se me olvidó decir que también podemos, con el programa que vimos anteriormente, desde el menú contextual, acceder a la información del archivo. Vamos a abrir con este programa. Último. Es media info. Este no es como el otro, solo sirve para obtener información del archivo multimedia. Así es como se ve. Podemos cambiar la vista, por ejemplo, a texto. Y así es como lo copiaríamos, copiaríamos al portapapeles. Podemos poner HTML. Además, podemos exportar en cualquier formato de estos. Simplemente hay que ir a exportar. Seleccionamos el formato. La ubicación de donde vamos a tener el archivo con esta información. Le damos a guardar. Le vamos a dar a acepta. Aquí está el archivo que he creado. Doble clic. Y ya tenemos aquí también toda la información. Un ACCIDENT. Oh nuestro, en valería en act proceso.